Música Bienvenidos a la granja de segundo A Hola chicos, buenos días ¿Cómo estáis? Hace un día estupendo Y se van dando un paseo por el parque Oh, nadie me lee Voy a ir como Harry Potter a que la meta para que me lean Chicos, léeme, léeme Anda, un libro, voy a leerlo Seguro que es interesante Por culpa de la contaminación viviremos menos tiempo Chau 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 Chau